De lo que anda sonando hoy con los dos carnales, ahora les tiro las guitarritas de sus compas, los de la G. Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas, yo estresaba a mi guitarra exigiéndole grandeza, las ofensas son la fuerza que alimenta mi tristeza. No me gusta ser corriente y no me tomba cualquier cosa, los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa, los amigos no se buscan solo llegan cuando tocan, y a los que les doy mi mano saben como esta la cosa. Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra, ya vivía en mi bicicleta que nunca se me rajaba. Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones. Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores.